Y ahora, al momento de ver a los varones, el título masculino para SAC Villa Ballester, que derrotó a Ferro por 29 a 22, volvió al triunfo. El conjunto rojo, el elenco de San Martín, el equipo de Cogosep, que ¿sabés cuántos años tiene, Lau? ¿Cuántos? Ay, me perdí, 50 y pico tiene, no sé si 50 o 50. El gran capitán. El gran capitán que volvió a ser campeón. Ahora después vamos a ver, vamos a checar cuántos años tiene Cogosep, pero un emblema, sin dudas, del Humble argentino. El equipo dirigido por Gastón González Arias venció 29 a 22 y levantó la Copa luego de cuatro años. De esta forma suma su quinto Super 8. Cinco goles para Nico Rodríguez, que fue el goleador de SAC Villa Ballester, mientras que por el lado de la visita, Juan Bautista Secardi, fue el máximo artillero del partido con nueve gritos. 50 años tiene Cogosep, ahí me dice nuestro productor Mariano Viglia. Muy merecido el título, entonces, SAC Villa Ballester, campeón del Super 8. Palabra de agradecimiento para toda la gente que vino. La verdad que te ayudan un montón cuando estás ahí adentro. Y nada, bueno, es todo lo que estuvimos trabajando en las vacaciones, en la pretemporada. Y nada, bueno, todos palabras de agradecimiento. Sí, la verdad que en FEMEBAL hay muchos equipos interesantes. No te podés relajar nunca, nunca. Pero bueno, entrenando, metiendo doble turno, todo en pretemporada, se puede sacar todo adelante. Así que a pelear ahora todo el año. Tenemos un Nacional B, que hay que ganarlo también. Lamentablemente no pudimos ir al Nacional A, pero bueno, a ganar el veto.